Queridos amigos, sobre la calle de Aluminio, es exactamente la Venustiano Carranza, se genera una colisión donde un biker, un camarada motero, pierde la vida en un impacto brutal. ¿Qué sucedió? Se pasó a decir de los vecinos el semáforo a un automovilista e impactó, obviamente, a los camaradas moteros y uno de ellos, que era el copiloto, lamentablemente murió. Traía casco, pero con todo y el casco de protección, este joven perdió la vida de 17 años de edad, según se pasó el semáforo, el del vehículo en color azul. Y vamos a escuchar, había entrevistado. Venía aquí en la esquina y el carro azul se pasa al alto, el chavo, los dos chavillos que venían de la moto venían con sus cascos y todo como debe de ser. Y este, pues, ya no alcanzaron a frenar y se impacta en el carro, se impacta en el carro y el chavo sale volando. El que venía manejando se queda, se queda pegado en el volante y, pues, obviamente, su cabeza nada más rebotó en el cristal del auto, pero el otro chavo, cuando sale volando, pues, el casco luego, luego se le lavó. Y, pues, quedó su cabeza embarrada en el pavimento. Pues, este joven vio todo lo que sucedió, el cuerpo de este chavo estaba ahí tirado, la motocicleta, el vehículo, llegaron los peritos para realizar el levantamiento del cuerpo. Ahí lo destaparon, llegó la mamá, los familiares, los amigos y estaban totalmente desconsolados. Que en paz descanse este joven y vemos cómo están realizando el levantamiento los peritos de la fiscalía para llevar el cuerpo, los restos mortales de este joven a la agencia del Ministerio Público y, por supuesto, iniciar y continuar las investigaciones. La persona que viajaba en el vehículo también fue detenida y llevada rápidamente a la agencia del Ministerio Público. Llegó la familia y se lo querían comer vivo, pero la policía reaccionó y rápidamente se lo llevó. Es un cruce donde normalmente, ahí, ahí, hay muchos accidentes. No respetar la luz roja del semáforo, ocasionó un grave accidente donde un camarada motero acaba de perder la vida. Los servicios policiales realizaron el levantamiento del cuerpo y tiene cerrado todavía la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este cruce todavía la alcaldía Cuauhtémoc, es una MT-03. Bueno, pues, queridos amigos, fortaleza para la familia de este joven. De verdad, recuerden respetar los límites de velocidad, el reglamento de tránsito y, por supuesto, cuidarse un chingo. Soy Jorge el Diablo Becerril. Gracias, amigos.